Vamos con Milgor, donde el CEO de Milgor justamente dice que la expansión regional y mundial es una de las grandes prioridades por lo que están buscando exportar valor agregado y lo están haciendo del agro con sus piezas plásticas allá en Varadero, donde van a ser un polo industrial, como a mediano plazo tienen entendido que quisieron con Tierra del Fuego, Varadero, si bien está en Provincia de Buenos Aires, también están muy contentos, entre comillas, por la nueva incorporación, entusiasmados más. Bueno, quieren llegar a América Latina, lo están haciendo y algunas marcas que tiene Milgor, tenemos Digit para tecnología, importan, distribuyen y venden productos electrónicos, dijeron que hacen, o sea, lanzan 60 productos por año, esto lo pueden ver en el TOC, que dicen todo, todo lo que es Milgor y lo que va a ser, después tienen una nueva bici eléctrica que se llama Kintis, se encargarán de tener la concesionaria o de ser la marca o el distribuidor para este tipo y no solo eso, sino los monopatines, esos que se utilizan en las bicisendas, conviviendo con las bicis también. Después Ferbi, una nueva forma de consumir, esto tiene que ver por equipos para encontrar una nueva vida, fabrican hace más de 38 años, pero bueno, esto le da una marca joven, ¿no? OnTech para la empresa de industria automotriz nacional, donde también está la Acería y bueno, no solo eso, sino que Milgor, que va fortaleciendo la estructura nacional a través de OnTech Fortinose, en la Acería, por ejemplo, Milgor Agro, que también lo mencionamos, no solo de intermediario entre granos primarios, sino que tiene un campo de hacienda, lo cual hace que se dedique a la ganadería y ahora la gran expansión mundial, tiene Milgor Honduras, Milgor USA en Miami, Milgor Chile, Aenovo, que ya tiene unos años para el arreglo de los celulares y otros aparatos electrónicos, Runnet, que tiene que ver con la administración también, y Atec, que lo hace a través de Runnet, hace lo mismo, aparatos electrónicos, y Atec, SAS, que de hecho han publicado por primera vez el balance, tiene el 99% Milgor de tenencia y Milgor Colombia. Vamos con los números. Cumplen 40 años con la democracia también este año, ¿no? El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de solo 58,3 millones, siendo un 99,6% inferior al año pasado. Tercer trimestre del 2023 en particular, un déficit de 6.776 millones, el año pasado fue un superávit de 3.124 millones. Esto se da por brecha negativa en RedCamp y algo que tiene que ver con esta brecha de 16.000 millones negativos respecto al año pasado, ¿no? Es sin todos los bloqueos que está teniendo el proceso de entregas. Esto lo podemos dar no solo en los resultados, donde tenemos 25.915 millones contra 10.037 millones de negatividad en lo que es el resultado de exposición a la moneda. También lo podemos dar por anticipo a clientes que antes casi no existía y hoy aportan 6.486 millones que están parados, ¿no? O sea, o no lo están reinvirtiendo o quedaron aislados por la inflación y por el recto. Algunos puntos salientes, este trimestre se dificultaron la atención de las licencias necesarias para nacionalizar componentes y, de hecho, terminar los productos. Insumos y llenos, en consecuencia, justamente están entorpeciendo el cumplimiento en tiempo y forma en los pagos hacia el exterior. En este 2023, la compañía se expandió internacionalmente, como dijimos, generó Milgor Chile y Atec en República Dominicana y Milgor USA con centro logístico en Miami. Además, para no ser solamente intermedión de materias primas del agro y ser productor de hacienda, se compró y generó Milgor Agro. Bueno, acá no ponemos nada, digamos, ¿no? Tengo algo más para decir. Lo del entorpecimiento. Entorpecimiento, perdón. Bueno, como dije, el entorpecimiento de las dificultades para la licencia necesaria para nacionalizar componentes y etcétera, estas restricciones afectan las actividades productivas y comerciales del grupo, ya que entorpecen el cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones con el proveedor exterior, el abastecimiento de las líneas de producción y los distintos canales de comercialización. Aunque el grupo Milgor hace mucho foco en la búsqueda de eficiencias operativas y en aumentar la productividad por medio de la optimización en el uso de recursos y las inversiones. Aunque se le dificulta alcanzar resultados positivos como en el primer trimestre de este ejercicio. Para un dato, además de esto, este es el segundo trimestre consecutivo que Milgor da negativo. Los ingresos por venta, más beneficio por promoción industrial, dan 580,6 billones, un aumento anual de solo 2,1, pero los costos de venta carran 424,8 billones, una baja de 6,9. El margen de vida más o menos se mantiene un poco más de 11%, 11,1 en este caso. Las asistencias dan 183,600 millones, una suba del 77%, el año pasado también sube, pero esto por el contado, subieron 101,8% por el constante incorporación de no solo de productos, sino también de áreas y nichos. Bueno, el costo de ventas tenemos 80.000 millones más, esto, hay un montón de incorporaciones, de toda la serie, en este caso, algunas tiendas físicas también más, etc. Y los inventarios, como vemos, en productos terminados, duplican respecto al inicio, más que duplican el inicio del ejercicio. En mérditos, electrónica de consumo y telefonía, que es el 53,5% del total, bajó un 15,6, 20 minoristas, que es el 26,7% de ponderación, subo un 46% por espación de canales de venta, sean Digit y Samsung. La automotriz, que es el 9,7% de ponderación, subo un 16,5, pero operativos más deficitarios, ¿no? 38,3%. Agropecuario, bajo un 22%, comercialización de acero, que implica un 3,2% del peso de las ventas totales, registran ventas de casi 16.000 millones de pesos. Servicios, suben 63,5%. Por ejemplo, servicios está la empresa uruguaya, ¿no? Bien. ¿Qué más acá? Vamos a ver rápidamente los segmentos, y lo que voy a puntualizar es que el agro y el automotriz aceleraron el déficit. Electrónica de consumo, el resultado operativo fue 4.500 millones menos. Retake, bueno, sigue expandiéndose, es mucho más que el doble, es un 140% más. Agropecuario, como dije, baja. Y servicio sube bastante alrededor de 6 veces lo que era la anterior. Comercialización de acero da 3.000 millones de resultado operativo positivo. La producción total baja un 7,2%. Automotriz, los equipos de climatización bajaron su producción en 2,9% y el autoradio 12,5%. Esto en línea de cómo viene la industria automotriz en la región, tanto tomando ahora sí como referencia, ¿no? El despacho de climatización, 2,9% y el autoradio se reduce en 2,9%. Celulares baja la producción 23,6% y despacho baja un 22,8%. Los menores valores desde septiembre de 2020, tomando el trimestral. Televisores produjo 13,4% menos que el año pasado y el próximo trimestre va a ser peor aún porque se compara con el mundial, ¿no? Y el despacho baja 37,7%. Los puntos de venta minoristas crecen 17,6% y van de 64,87%. Y en agropecuario se exportaron un 71,4% menos. Casi todo se exportó en maíz. El año pasado fueron de soja y maíz. Se comercializó. Bien. Primero, acá tenemos unidades vendidas. La mayor parte de unidades vendidas, como vemos, es en celulares. Bueno, se activó el costo. Y todas superan los 4 millones. Es decir, del 2020 para acá, que se tenía un promedio a lo sumo de 2 millones, 2 millones y pico, hoy se tiene prácticamente 4,5 millones de unidades vendidas, ¿no? La mayor parte es en celulares por, bueno, por los convenios que se tienen con Samsung. Y además las tiendas físicas, ¿no? O sea, el distribuidor exclusivo. Después, venimos con estos gráficos que vamos viendo siempre. En ventas de equipos de climatización, como se ve, está en el máximo en lo que es despacho, en lo máximo desde septiembre del 2020 y aún más. Así que ha vendido bastante. En la producción, bueno, ¿no? En producción de radio, produjo el radio, la mayor parte, estos son por convenios que tienen con Toyota también, los InfoTrainment, que, bueno, no solo pasan la música, sino hay una especie de, como tiene Tesla, ¿no? No, de diversión, ¿no? Todo un sistema que divierte al conductor y a sus acompañantes. Y es venta de radio. Bueno, telefonía está en el más bajo de septiembre del 2020, tanto en producción como en despacho. Televisión viene en un sistema que, si vemos, siempre crece, según como referente del 2022. Pero el 2022 tenemos el mundial en septiembre y el tercer y cuarto trimestre era implacable, ¿no? Entonces, no se puede comparar, sí se puede comparar con el 2021, que es mayor. Además, se vende, se produjeron tablets y notebook y se exportaron algunas y se fabricaron y vendieron monitores de la marca Samsung. Venta minorista, se tiene un trimestre flojo respecto a los últimos tres, pero es mayor que septiembre del 2022. Y los puntos de venta se tienen 87, 12 online, el resto físico. El agropecuario, el maíz, es lo que se ha exportado en este trimestre y 200 toneladas de fibra de algodón. Los gastos de naturaleza saldan 153,2 billones, suben un 35,2 anual. Sueldos y jornales, que es el 38,7% de los gastos, suben 34,3. Impuestos y tasas suben 49,4. Y comisiones por tarjeta de crédito suben 126,8%. Esto por la extensión de las tiendas y los pagos a créditos y las promociones, etc. Bien, vamos a los gastos. Bueno, los gastos, como vemos, en sueldos, esto es por expansión de la empresa, 13.000 millones más. Servicios impuestos, por mayor facturación, 11.000 millones más. Comisiones por tarjeta, más del doble. Y transporte, fletes y acárragos, un 50% más. Los saldos no operativos dan un déficit de 41.094 millones, un 38,1% más deficitario que el tercer trimestre del 2022, por brecha negativa de RECAM, alrededor de 15.877 millones de pesos. Las cuentas por pagar registran 270,2 billones, siendo un 12,9% del inicio del ejercicio, y el 80,7% de estas cuentas son en dólares. La posición en monedas extranjeras es un negativo de 180 billones, aumentando un déficit en 95,2%. La ratio de deuda, es decir, deuda sobre patrimonio más deuda, es el 64,8% y el tercer trimestre del 2022 era 60%. Ahora, devenga más interés también. EFBA tiene deuda que devenga interés y no solo está en las cuentas por pagar. El flujo efectivo fue de 21.353 millones, un 74,4% menos que el tercer trimestre del 2022, y entre otras cosas por adquisición y pago de propiedad planta y equipo. Bueno, volviendo acá, tenemos lo de RECAM, que ya lo dijimos. En cuanto a los intereses, bueno, se pagan 7.000 millones más de intereses por tener más deudas, y deuda que le den interés. En cuentas por pagar, tenemos lo del anticipo de clientes, y bueno, más cuentas por pagar comerciales, por sobre todas las cosas. Vencidas no hay tantas. En moneda extranjera, lo que es anticipo a proveer es por compra de amistad días. El año pasado se tenía 31.309 millones, este año 9.749, por la dinámica de la entrega. Lo que hace un activo en moneda extranjera de alrededor de 50.000 millones menos, y el pasivo en moneda extranjera es alrededor de 40.000 millones más. Eso hace que baje la posición en moneda extranjera. La posición. En cuanto al enmedulamiento, se hace la división entre deuda sobre capital total y deuda, y esto nos dejamos aproximadamente un 64.8, y el año pasado era un 60 casi redondo. Y respecto al flujo de fondos, desciende muchísimo, 62.000 millones de 83.500 a 21.300, esto es por adquisición de propiedad planta de equipo, también está dado por aumento de inventarios, neto para la previsión de obsolescencia, etc. Bueno, el 31 vence el régimen promocional, acá hay dos cosas, ¿no? Antes de decir, el 31, porque hay un nuevo gobierno, vence el régimen promocional de tierra del fuego, con lo cual la compañía espera obtener la atención de esto, lo cual tiene un 40% de excepción de impuestos, eso lo va a obtener porque es pro no pagar impuestos el nuevo gobierno, sobre todo una empresa tan pujante como Viva. Pero lo siguiente, como está la obra pública, tierra del fuego tiene un proyecto en conjunto que es un puerto polimodal, que en realidad tiene, hay partes donde llegan los barcos, pero tiene que ir trasladando la mercadería en barcazas, ¿no? Eso ocupa mucho menos, tiene menos capacidad y menos aguante para poder hacerlo. Hoy quieren extender todo eso, hacer el puerto directamente, tener todas las herramientas para este puerto y no solo mejorar y aligerar el proceso de la empresa, sino del proceso de toda la región, no solo de Río Grande, sino de toda tierra del fuego, ¿no? Porque antes lo iban a buscar a Punta Arenas cuando tenían el mayor, cuando tenían cuello de botella. No solo eso, sino que hay un proyecto hidrógeno verde para esta zona, hay un proyecto para misiones antárticas a partir de este puerto polimodal, por lo cual están a la espera de permisos. Yo creo que se lo va a hacer porque es algo que no solo, que ayuda al país y un poco también a darle más, todavía más movimiento a la región. Bueno, el 13 de noviembre en Milbor junto a la DG Agropecuaria, esto me sorprendió, crearon Maltem para fabricar, para producir, fabricar y comercialización Malta cervecera, así que Milbor va a hacer cervecero también. Esto está dado, hace poquito fue, a los negocios tan dispares, ¿no? De hecho cuando fue pandemia hicieron las máscaras de oxígeno y bueno, ahora se van a meter con la Malta cervecera, también ya está en la parte ganadera, o sea, es una multi-impresa. Producción, comercialización y exportación de Malta cervecera. Vamos al final. La liquidez va de 1.3 a 1.19, la sobrevivencia es 0.51 a 0.41, el valor del libro 7.205, la cotización es 11.053 millones, 11.053, perdón, la capitalización es 199.000 millones de pesos, la ganancia por acción es muy marginal, 0.38, y por eso el PIB promediado nos da 228 años. La verdad ahora va a estar un poco deprimido el consumo, a pesar de que es Navidad y las fiestas, no sé si la gente va a querer tirar la plata ahora, va a tirar la plata, gastar la plata y consumirla para, porque va a quemar más, la inflación es muy probable que se acelere, y Milgor, bueno, más allá de que tiene los precios arraigados al dólar, sigue expandiéndose, y es todo una incógnita, no puedo decir si está bueno invertir o no, de hecho fue la más perjudicada en este rate tan alcista que tuvo la bolsa. Es todo.